A esta hora tenemos información en vivo en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Calle 72 con Carrera 11 en Bogotá. Disturbios que se presentan a esta hora, enfrentamientos entre personas encapuchadas y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD que atiende a esta hora esta situación. Desde hace una hora se está presentando el bloqueo completamente del paso allí en la Calle 72 y también en la Carrera 11. Se vienen desarrollando estos enfrentamientos, así como el acompañamiento, ven ustedes ahí, el helicóptero de la Policía Nacional que hace el seguimiento de esta situación en las tanquetas. Ahí está Damián Landínez y nos entrega el reporte. Eduardo, nos encontramos desde la Calle 11, Carrera 72. Estamos en vivo y en directo transmitiendo estos disturbios que se presentan en estos momentos. Queremos mostrarles la cantidad de universitarios y también personas que transitan por este sector y pues que también están haciendo una señal de protesta. Hacen algunas arengas en contra de los uniformados de la policía que se encuentran en este punto. Pero vamos a mostrarles rápidamente a ver si logramos alcanzar a mostrarlos en sus pantallas. Estas personas que ustedes van a observar allí, los encapuchados, quienes tienen unas bolsas negras y tienen los rostros cubiertos, pues serían las personas que se tomaron la Universidad Nacional. Mire, allí en estos momentos estamos observando cómo lanzan algunas bombas en Molotov, pues para generar algunos estragos aquí a las afueras de la Universidad Pedagógica. Lo que nos han podido contar las autoridades, los uniformados de la Policía y del ESMAD que se encuentran en este punto, es que serían aproximadamente unos 50 estudiantes de la Universidad Pedagógica que se habrían tomado las instalaciones. También mostremos importante, mire, esa persona que se encuentra en la ventana de la segunda superficie de estas instalaciones, pues es una de estas personas que en reiteradas oportunidades, nosotros que llevamos varios minutos aquí, pues lo hemos visto lanzar algunos objetos, pues que no hemos logrado reconocer, pero que al momento de tocar el piso, pues parecen ser unas bombas aturdidoras. Queremos mostrarles también lo que ha quedado aquí, un poco de rastro, son estas bolas envueltas en papel aluminio, que en su interior, pues traerían algunos objetos contundentes, que cuando caen al piso, finalmente lastiman a los uniformados. Tal vez de fondo logren ustedes escuchar las fuertes detonaciones que se presentan a esta hora, con tanquetas del ESMAD, pues también por medio de agua, intentan calmar un poco las personas que se encuentran al interior de esta universidad pedagógica. Mire, lo que hemos logrado conocer nosotros por parte de la Secretaría de Movilidad, es que estos disturbios que se presentan a esta hora, pues han creado ciertas afectaciones, específicamente en esta zona, en cuanto a la movilidad. Se tiene cerrado cerca de seis vías principales, en donde a esta hora no hay paso para transeúntes, y tampoco para personas. Mire, vamos a mostrarles cómo están saliendo las personas que salen a esta hora de sus trabajos, van a ir a almorzar y pues tienen que salir primero con tapabocas y segundo corriendo de estos lugares para evitar cualquier estrago. Miremos ahora la puerta de esa entidad financiera, está completamente destrozada. Esto es lo que ha generado los disturbios que a esta hora se están presentando aquí en este punto de la universidad pedagógica. Por el momento no nos han informado que se tenga reporte alguno de personas que se hayan visto afectados en estas manifestaciones. Sí hemos logrado conocer, pues que no hay en estos momentos acceso a cerca de unas seis cuadras a la redonda de donde queda ubicada la universidad pedagógica. Nosotros vamos a estar muy al tantos, al parecer, y lo que nos han podido comentar las autoridades, es que van a llegar más unidades del ESMAD y también de la Policía Metropolitana de Bogotá, pues para tratar de controlar la situación. El helicóptero Halcón de la Policía de la capital del país, pues también lo hemos visto en varias oportunidades sobrevolando la universidad pedagógica y a través del Ojo de Dios o esta cámara que utiliza el helicóptero, pues también están tratando de identificar a las personas que están al interior de la universidad y pues que están causando estos estragos. La universidad pedagógica a esta hora se encuentra completamente cerrada y pues ahora también lo que nos han mencionado las autoridades es que esperan seguir o buscan intentar controlar lo que está ocurriendo aquí, cerrando más vías y así poder instalar más dispositivos de la policía en esta zona, evitando pues que no, estos estragos no pasen a mayores y pues que también las personas, los transeútes que pasen por este lugar no se vean afectados por lo que se está viviendo a esta hora aquí en este punto del oriente de Bogotá. Vamos a dejarlos con estas imágenes, siguen los disturbios, no han parado los estragos aquí en la universidad pedagógica y ya son cientos de personas las que se reúnen alrededor del encerramiento que ha realizado la policía pues también para protestar en contra de los uniformados. Por el momento no hemos conocido la razón, el objetivo principal del por qué están protestando los estudiantes que están al interior de esta universidad, pero nosotros seguiremos muy pendientes y al tanto sobre esta situación que está ocurriendo, un hecho de orden público que se presenta aquí al oriente de la capital del país. Eduardo, siga usted con más información en estudio. Bien, Damián, pues compleja la situación lo que está sucediendo allí en la calle 72 con Carrera 11 al norte de la capital de la República. Estos encapuchados que se están enfrentando en este momento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios y información en vivo que ustedes tienen en este momento desde este punto, las afueras de la universidad pedagógica. Damián hablaba del tema de movilidad. La Secretaría precisamente ha anunciado que hay cierres en la calle 72 entre la carrera octava y la carrera 11. También en la calle 72, en la carrera 13, se presenta cierre en el sentido occidente-oriente. Transmilenio también ha tenido que tomar algunas medidas. Dice, informamos que por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 72, debemos realizar desvíos en la ruta dual M81 y M84 y en los servicios del SITP 56A 91, 192, 193B 367, C52, C123, E26A, E72, E25 y P500. Así está entonces la situación, las medidas que toma Transmilenio y también la Secretaría de Movilidad frente a esto que está en desarrollo en la calle 72, son carrera 11, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica.